¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo con el reto hardcore Ya sabéis, el reto que estamos haciendo entre los mamabichos Vamos a darle caña, que si no, nos pilla el toro Los 36 minutos, ¡se nos van! ¡Se nos van! ¡Oh, cocotoy! Vale, ya estamos aquí Como acordéis, me quedo aquí Vale Toma por culo ya esto Vamos a poner la cama bien puesta Cojones De momento lo ponemos aquí Esta flor dice, quítala coño La ponga ahí, dice, para tu gusto ¿Qué me falta? El cristal Tengo que matar más para acabar el techo Más que nada para que no me vayan a caer Ni nada por encima Me faltan más Amigos escualos Amigos escualos Solo tú me das tinta Por mí Si hace falta Te destintas Tú me comprendes Tú me quieres Tú me adoras Pero a ti Te voy a meter un espadazo Vale, esto está muy profundo aquí Hostia, qué profundidad, ¿no? Es un mar bravo Joder Puta profundidad, ¿no? ¿Y los escualos están abajo, el to? A ver que los parió Venga, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Corre, corre, forex, corre Corre, corre ¡Uy! Vale, a ver Tengo tres Me da para... 16 Y tendría un poco más A ver dónde tengo otros escualos ¿Por qué no hay por aquí? Mira, tengo yo otro bioma Perfecto Más ovejas que ahora mataremos para venir ¿Vaca? Bien, bien, bien Mira, ahí tengo otro Otro Corre, corre, corre Corre, forex, corre Venga 5 5 por 8 40 Yo creo que con 40 ya de sobra Espérate, me voy a llevar una poquita aquí Todo esto Para hacer la plantación de caña de azúcar Que luego la automatizaré De tal modo Y ya lo verás ¡Ya lo verás! Voy a ser el rey de la caña de azúcar Pero es un poquito más adelante Cuando tenga un poquito más de material No voy a hacer chistes malos Que luego de sear se me cabrea Porque dice que hago chistes malos Claro, es que la vaca no me dice ni mo Y luego de sear encima se me cabrea Y lo del... Aquello que me comentaste de sear Los árboles en principio Sí que crecen así, ¿eh? Yo lo he visto Amo No sé si la habrán cambiado o no Pero yo lo he visto hacer A ver, le he cogido 26 La vamos a poner ¿Dónde la pongo, tío? Sí, mejor Al carajo Tú te desfocas Tú te partes una pierna Vamos a intentar tapar esto de aquí Así Y así No me va a tocar los cojones Ni me voy a caer ahí Ni me... Ni nada Ala Incluso podía hacer la doble Y pegarla allí también Hacerlo así Una mega plantación Y tal vez meto la que tengo allí Y ya he pasado plantar mucha más Bueno, necesito comida También Y ya lo vivo diciendo hace un rato Que necesito comida Vale, me llevo toda esta Perfecto Ya la planto toda allí Y así vamos haciendo libritos Libritos de pollo ¡Jojo! Chistaco Lo siento, señor Lo siento No va a haber más Tranquilo Esto lo quito ya de aquí Toma por culo No, lo destrozo Lo destrozo Lo destrozo Lo destrozo Ah Toma por culo ya Perdón Estoy como una garanta No, me estoy poniendo malo Que mejor dicho Me estoy poniendo malo Cristal Y chuletas Bien Vale, perfecto No sé por qué dejad ese trozo ahí de agua Sin saber No sé Es que no lo tengo No tengo ni idea No tengo una tabla de crafteo aquí Me cago en la leche A ver Primero Hacemos esto así Que nos dé 16 cristalitos Creo que necesitamos Y nos va a dar Unas cuantas de esto A ver 24 Vale, perfecto Yo creo que en 24 Nos puede ir No nos va a dar para todo Pero yo creo que sí Ahora lo comprobamos No, no Necesita por lo menos Un stack entero Sí Sí, sí, tío Sí, tío Sí, tío Voy a necesitar Mucho más Ay Necesita Sí Mucho más Vale Tenemos los trozos Estos de cristal Así Perfecto Lo vamos a dejar allí Vamos a cogernos ahora La Ah, la La que La que, la que La que, la que Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a dejarlo por aquí Todo Vamos a hacer esto aquí Eh Palas llevo Palas llevo Palas llevo Palas llevo Palas llevo Lo que pasa es que tengo que ir a meter Más escualos Para meter el negro Esto aquí Mira, no me he tirado chuleta Da igual De momento ya tengo también bastantes Vale Ahora las 27 estas Vamos a ponerlas aquí Ahora perfecto Y me sobran 8 Aquí ya vamos a tener un gran cultivo Al carajo Tengo que traer La mesa de crasteo aquí Decido Vamos a tener La mesa de crasteo Ok Mesa de crasteo aquí Creo que va a hacer más falta Me llevo a las 8 Toma por culo Tampoco Vamos a estar aquí ahora Tendría que iluminar un poquito más Toda la zona Esta de aquí Para evitar Que los Mobs aparezcan Cerca Y tenerlos como un poquito más A distancia Este Espérate Este es el Forest Vale Estamos Forest Beach Y River River y Océano O sea que ya he hecho 4 de estos Me lo tengo que ir apuntando Porque Esto no nos da puntos Vamos a investigar un poquito Toda esta zona de aquí Ahí tenemos el de los A ver Todos estos raros O los manzanos estos grandes Los darkies Me he cagado la leche Los darkies Leche Son los darkies Son los darkies Oh my god Toma una cínaga Cínaga o pantano Llámalo X Desea Llámalo X Este es Hostia ¿Dónde estoy? Rofet Forest Rofet Forest El El bioma este De Hostia Es que yo estoy acostumbrado a decirle Pantano O Ciénaga Cerditos De puta madre Lo que me va a costar Es llevarme los para allá Huevos De puta madre Vale Vale Ya tengo un huevo Me llevo esta plantilla también Me va muy bien Puedo hacer la granja Aquella que hice en el En el server La verdad que Era muy guapa tío Y daba De comida vamos A mansalva Hostia Pero daba un lag Y de todo Vale Pues ya tenemos Como cuatro Cinco biomas Ya me lo repasaré Comidita Vale Ciénaga Forest igualmente Vale 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 Esto va bien Esto va bien Esto va bien Buscarlo y todo esto Vamos a ver Que está aquí Ok Stream hills Veo ahí al fondo Bioma de las flores Perfecto También Ahí al fondo Lo vemos El bioma de las flores Cerdícolas Voy a dejar dos O así Voy a ir dejando siempre dos Para que me vayan Reforestando Ellos mismos Forest Bioma de las flores Vale Mira más escualos Hoy Yo creo que nos vamos A jugar un poquito más Y vamos a explorar Un poquito también A ver si encontramos Algo también muy interesante He tirado por aquí Por ir a tirar por algún lado O sea Podría haber tirado por el otro lado Pero he visto que aquí Había más Por así decir Bioma Más barrio Me creía que había uno De desierto Porque lo había visto Pero era la playa Entonces no me servía de nada Esto yo Creo que con Cinco o seis Que mate más Yo podía andar Yo que sé Como en el mod Que hay un mod Que te dan Calamar Para comer Vale Tenemos el otro Bioma de Sequel También Que no me acuerdo Como se llama Nunca Yo le llamo El de la seta grande ¿Cuánto tenemos? Seis Seis No, ya tenemos Bastante Siete Coño Muévete Que hora es Se está anocheciendo Ya Vamos a ver Que tenemos Por aquí Y ya nos vamos Para casa A ver ¿Hacia dónde llegamos? La vuelta a casa Esto parecía El corte inglés Pues mira que Lo de las ovejas Tío Está muy bien Que hayan puesto Para que den comida Porque era En verdad Era algo Que no Normalmente No cogía O no criaba Yo al menos No las criaba Si quería conseguir Por ejemplo Yo que sé Estoy cogiendo Tulipanes De todos los colores Mira Esto Allium Ni puta idea Que es el allium este Eh Que Esta se ha bugueado Voy a coger Planta ya aquí A tope Esta la tengo en casa Me parece Igualmente la voy a coger Por si la mosca Esta si que la necesito Porque estos son Azures blu Pero porque me salen En inglés Las de estos Las rosas estas También las tengo Allí Pero bueno Me voy a llevar Por si la mosca Extreme hills Como no Extreme hills Yuju Vale O sea que tengo que picar Para aquí Bastantes bloques Para poder conseguir Esmeraldas Ok Ok Parezco un puto florero Tío Llevo flores De todos los colores Ya Aunque el tulipán Da igual Solo con conseguir Un tipo De tulipanes Hay muchos Y solo con un tipo Ya me vale Vale Extreme hills Avetos Veo una llanura Allí Y yo no me he traído Ah Un hacha Tío Tengo una Pero me he roto La H Y no me he hecho Otra Tío Que tonto De verdad Vale Ahora mientras Mato las vacas Estas Que venía hasta aquí A por vaca Va a ser complicado Creo que tengo más cerca No vamos a hacer el exterminio De las vacas Pero si nos vamos a llevar Aquí una buena cantidad De comida Y sin despistarnos mucho Porque quiero llevarme Un sapling De esos No me dicen Ni muebles Vale Vale ok Por ahí veo una llanura Pero una llanura Muy pequeña Y creo que estoy viendo Un abedulero El abedulero Antes de iré a la noche Quiero salir de la noche Y luego ya iré por el monte Corriendo para casa Pero quiero sumarme aquí A ver si Veo un poblado O algo Pues sería interesante ya Saber más o menos Donde hay un poblado O al menos En que dirección Mira ya están ahí Joder Justo mal ha caído Los zombies estos Con una choni Arquero Zombi Eh Creepers Hasta luego Creepers Ah Tomas por culo Rabina abajo Te ha ido Mmm Conejo Mmm Conejo Mira Me ha dado comida Ahí Pues si no más Fuera Que tiro Que tiro Semillas Fuera Vale Aquí conejo Hay de todo Vale Perfecto Lo malo va a ser Traérmelo de aquí Allí Vamos a dejar de matar esto Porque me va a necesitar la espada Y yo soy tan inteligente Que me traigo solo una ¿Tú qué llevas? Una palanca tan No sirve Ese zombie ahí Dos chetados Y va Estoy propenso a tener accidente Lo sé Lo tengo claro Un abedulero Perfecto El abedulero Ha llegado a su ciudad Señora La abedulo la casa Se la pongo blanquita Ay que maravilla Ha llegado el abedulero No pierda la oportunidad Señora Lo dejo regalado Regalado lo tengo Ala me lo llevo Me lo llevo Eh Que le doy de No enano Enano coño Enano coño no Enano coño no Enano Enano coño no Coño corre Yo no sé por qué no corre Yo no sé por qué no corre coño Pero no creo que sea mi casa Creo que va a ser lava Porque mi casa está más para allá Y efectivamente Es lava He visto un slime Si señor Dame slime No me da bolas de slime La madre que te parió Digo a ver si me da una patata Pero no me va a dar una patata El mariconazo Un poquito de exploración Tampoco iba mal Ya hemos descubierto Más o menos los biomas Que tenemos Un poco Hacia esa franja Ush Con el lag tío Y Si señor Piedra Tomas por culo No te quiero Mira calavecita guapa Para mi Eh al carajo ¿Sabes lo malo de aquí? Eso Que pete Pero ¿Dónde va este? ¿Y dónde vas corriendo? No quería que lo matara tío He dicho Hostia que es el Tommy No 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 Fuera fuera Me voy Me voy No tienes patata Don poto Toe mi Oh Un negro Coñón Ve tú Que estás más cerca Prometeis Ya que no iba a hacer Más chistes fáciles Por favor Tommy Contrálate Se dice Papar 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 Lleva a casa Tú no tienes casa Hijo Mirad Golpetazo Mira si ya estoy en casa Tonto busca Los mierdas de estos Y están ahí Bañándose Vale Los parió Yo sería por cristal también Ojo eh Sería por cristal Lo que pasa es que yo soy así A ver Zombi 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 Quemándose Me voy a quemar la casa La mierda La mierda Flesh Vale Con la oz Voy a hacer lo siguiente Ahora mismo Esto fuera Voy a plantar estas dos así Y listo Vale Esperate Más plantas más Acarado Ya cojo los palitos A ver La construcción De lo que son La La plantación Y todo eso Tienen que ser De 9 por 9 Si hay que hacer 4 De 9 por 9 Y que tenga de todo No hace falta que sea Una de cada Por 9 por 9 Sino Una de todo Porque hacer 9 por 9 De melón De sandío Calabaza Tío Vamos Ah mira Tengo más comida por aquí Voy a coger el cristal Voy a meter esta Entonces voy a empezar a hacer una Planificación ahí más buena A ver Hostia Mira me he ido Que rabia Como era esta puerta No esta Pero no me gusta Que rabia Porque He dicho Luego Que no me olvide De coger La de esto Ibai Y me la dejo Tío Flores Yo no se Ni las que he cogido Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí De momento Las pieles Me regalan las pieles De allí Comida por aquí Cristal por aquí Hablando de esto Que para si me acordarme Que esto es lo que necesito Por aquí Tierra Organizando aquí un poco Y algo Vale Tengo comida Voy a coger la 17 Y la voy a meter ya Yo creo que la de No es si cordero O la de La de pollo Por ejemplo La han salido ya Y la de cordero También la llevo Dejo aquí esta Y me llevo todo esto Venga Vamos a coger la arenita Para hacer cristal Ay Ay No puedo respirar Cojones Vale Perfecto Vamos a ir para allí A coger la La arena O la tierra Si la arena Coño La tierra Es que muchas veces le digo tierra Porque claro Es tierra de playa Pero Aquí se llama arena Vamos a ir a aquella islita Hostia Yo buscando calamares Chavo Calamardo 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 Yo no sé si cogió Cuatro Sí Coño Sube Calamardo 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 Calamardeando Para abajo Me ha ido bueno Una Una barquita Yo es que soy también Así de inteligente Y empecé a bordear Lo que son los laterales Para ver Lo que hay en la playa Porque a lo mejor No encontramos algo También interesante No lo sé Esperemos que sí Cojones Algo interesante Bien Menos mal Que llevo más pala aquí Vamos a intentar dejar esto plano Hasta que estamos ¿Se escuchan zombies por aquí, tío? Sí, tío Zombiraco Mira, aquí vendré a buscar arena Esta es mi cantera 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 de arena Ala, perfecto Vale Vamos a apurar un poquito Porque como voy a grabar El siguiente Después De este Porque si no Es que no me va a dar tiempo Con el trabajo No me da tiempo Yo que tengo fiesta Puedo hacerlo Pues voy a Voy a Hacerlo A lo mejor Así no me pillo los dedos Lo tengo grabadito ya Listo Y ningún problema Vamos para la casa Lo vamos a dejar allí Yo creo mejor Empezar allí Como digo Hoy es martes Esto es martes Martes de moquera Vale, macho Lo que tengo Bueno, a ver si llego Espérate Espérate que llegue Y todo Coño Espérate que llego Ok Vale Os voy a perdonar Os voy a perdonar la vida Bellas criaturas Bueno, pues ya estamos aquí Subimos encima de la cama Pues nada chicos Lo dicho Espero que os haya gustado El episodio de hoy Sabéis que en la descripción Tenéis todos los participantes De momento no ha muerto uno Lo único que en principio Está descalificado Es dañor Por no subir los vídeos Pues no se lo que haremos Si En principio está descalificado Así que ya son 10 puntos Más todos los que tengo que ir sumando Ya haré un recopilatorio De todos los puntos Que me tengo que ir sumando Y a ver como vamos yendo Porque Más o menos Para ir teniendo un ranking ya Así que nada Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete!